Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Una encuesta realizada por la firma Marque Estrategia arrojó que el 58.1% votaría por el presidente y actual candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, Luis Abinader. Según indica el sondeo, realizado entre los días 26, 27 y 28 del presente mes en el territorio nacional, el actual mandatario se posiciona encima de los precandidatos de diversos partidos políticos. Asimismo, posiciona a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo con un 24.8% a Ben Martínez del Partido de la Liberación Dominicana PRD con un 12.5% Guillermo Moreno de Alianza País con un 1.3% Miguel Vargas Maldonado del PRD con un 0.6% y Carlos Peña de Generación de Servidores con un 0.3% Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.